Amis, tu pantalla está medio. Buenos días, niños del tercer grado A del Colegio María de Los Ángeles. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. En comprensión lectora tenemos un tema muy bonito, que es la lectura sobre un ángel en Navidad. Estamos ya hoy martes 7 de diciembre del año 2021 y estamos en la semana 38. Niños, esta es la última clase de comprensión lectora. Así que, por favor, vamos siempre a tener en cuenta todas las indicaciones, todo lo que debemos tener en cuenta para poder realizar una buena comprensión, un buen entendimiento a las lecturas. Entonces, por favor, ya saben, muy bien siempre, la primera recomendación es primero, ¿verdad?, tener en cuenta cuál es nuestro propósito, el propósito de la lectura, para qué estamos leyendo, ¿verdad?, por qué estamos leyendo. Entonces, siempre tener en cuenta. Y luego, al momento de leer, cuando nosotros tengamos una comprensión lectora, al momento de leer, pues siempre es bueno, ¿verdad?, leer tranquilos, comprendiendo, entendiendo, siempre poniéndole interés, motivación a la lectura, para poder comprenderlo, ¿ok? Ahora sí, mis niños, empezamos. Primero, ya saben ustedes, mis niños, las normas de convivencia, cada uno de ustedes, si desea alguna, si tiene alguna pregunta, ustedes ya saben que deben de, ¿verdad?, levantar la manito, activar la manito levantada, para poder darles el pase. Ya saben que no deben abrir su micrófono, si no se les dice su participación, por favor, mis niños, ya eso sí, siempre tener en cuenta. Bien, y también cuando alguien esté, pues, en su participación, algún compañero o compañera, hay que respetar esa participación. Ok, ya. Ahora sí, vamos a leer, ya, un ángel en Navidad. Por favor, de esta parte, lo voy a poner. De aquí hasta aquí, va a leer Aaron. Aaron, a ver, te escuchamos. Ya, mis. Había una vez un ángel que vivía en un castillo, todo de nubes, en compañía de otros angelitos. Y mientras Dios no los llamara para ningún mandado, los ángeles jugaban a la escondida por el cielo o remedaban nubes rotas. Muy bien, mi amor, gracias. Entonces, nos está contando, está empezando esta lectura, pues, ya ahí nos está mencionando a este angelito, ¿verdad? Ya estamos viendo que acá había, dice una vez, un ángel que vivía en un castillo todo de nubes, en compañía de otros angelitos. Miren, ah, ya sabemos dónde vive este angelito, está rodeado de otros angelitos. Y, pues, y mientras Dios no los llamara para ningún mandado, los ángeles jugaban a la escondida por el cielo o remendaban nubes rotas. Miren, ¿verdad? Como en los, ustedes saben que los angelitos, pues, son aquellos, ¿verdad? Como mensajeros de Dios, ¿verdad? Ellos los ángeles. Entonces, estos angelitos, cuando Diosito no les llamaba para hacerles ningún mandado, no hacían ningún trabajo, entonces, ellos, ¿qué hacían? Dicen en el cielo y jugaban a la escondida y también remendaban nubes rotas. Así que bonito, ¿verdad? Estos angelitos. Muy bien. Ahora le toca a Jorge, a Jorgeito, de aquí hasta aquí. Ok. Una tardecita de verano, el ángel estaba pintando una nube con acuarela. Cuando de pronto oyó la gran voz de Dios. Ángelito mío, ¿me oyes? Muy bien. Gracias, Jorgeito. Nos dice, una tardecita de verano, el ángel estaba pintando una nube con acuarela. Ya ven, miren, él estaba una tarde, estaba pintando este angelito, una nubecita. Cuando de pronto oyó la gran voz de Dios. Ángel, hijito mío, ¿me oyes? Está preguntando Dios. A ver, ¿qué dice el angelito? A ver, vamos a ver qué es lo que le contesta acá. A ver, Rodrigo, te escuchamos. ¿Qué es lo que le contesta? El corazón del ángel se alborotó de alegría. No era para menos. Dios gritó el ángel. Dios me llama. A ver, el corazón del ángel se alborotó de alegría. No era para menos, ¿verdad? Porque Dios le estaba llamando. Dios gritó el ángel. Dios me llama. Ya ven, así todo. Esos signos de admiración es para nosotros también, ¿verdad? Tenemos que mencionar o pronunciarlo según la entonación. Está diciendo admiración de entonación, ¿verdad? Muy bien. Seguimos acá. Ya están bien. Mira, él está yendo al llamado de Dios, ¿verdad? Ahora le toca a José Ángel, por favor. A ver, te escuchamos. Y dicho esto, bajó por un tobogán celeste hasta llegar a su castillo. Entonces estiró la ropa, peinó sus alas y se lavó la cara. Después voló feliz hasta la gran casa del padre. Muy bien. Y dicho esto, bajó por un tobogán celeste hasta llegar a su castillo. Miren, ¿verdad? El angelito. Entonces se estiró la ropa, peinó sus alas y se lavó la cara. Después voló feliz hasta la gran casa del padre. Cuando nosotros estamos leyendo mis niños, siempre, en cada punto de los barcos, es bueno, ¿verdad? Interpretar mis niños para poder comprender. Por ejemplo, acá nos dice que después voló feliz hasta la gran casa del padre. La casa del padre aquí, pues, está mencionando, es a Dios, ¿verdad? Es la casa de Dios. Entonces, el angelito estaba yendo a la casa de Dios porque Dios estaba llamando. Muy bien. Ahora le toca a Andy. A ver, Andy, esto, por favor. Dios miró al ángel con mucho cariño y el angelito se llenó de luz. Ven para acá, te estoy necesitando para un mandado. Siempre listo, mi señor, le dijo el ángel. Muy bien. Muy bien, nos dice, ¿verdad? Dios miró al ángel con mucho cariño y el angelito se llenó de luz. Miren, qué bonito, ¿verdad? Él se llena de luz, el angelito. Luego nos dice, ven para acá, te estoy necesitando para un mandado. Siempre listo, mi señor, dijo el ángel. Miren, ¿verdad? El angelito está siempre listo cuando Diosito le está, ¿verdad? Está necesitando para algún mandado, nos dice. Muy bien. Todo esto lo lee. Henry, le escuchamos. Yami, Dios señaló a la tierra. ¿Ves aquella ciudad? Cuando Dios señaló el lugar, las nubes se corrieron obedecientes. Entonces pudieron ver cuando Dios señaló el lugar. Claramente, aquella ciudad era bastante gris. Estaba llena de casas, una encima de la otra. Gracias, Henry. Entonces nos dice, Dios señaló a la tierra. Es aquella ciudad, mira lo que le está diciendo al angelito. Cuando Dios señaló el lugar, las nubes se corrieron obedientes para que puedan observar bien donde estaba apuntando Dios. Entonces pudieron ver claramente aquella ciudad. Era bastante gris. Estaba llena de casas, una encima de la otra. Miren, ya sabemos, Dios lo que ahorita le vamos a ver qué es lo que le va a decir, ¿verdad? Al angelito. A ver, vamos a ver. Te toca, Casey. Te escuchamos, Casey. La gente andaba apurada. Y mientras miraban el reloj, pulsera de oro. De reojo. De reojo, diré. Entraban y salían de un lugar a otro. Las calles estaban llenas de autos y colectivos. Ya veo, mi señor, comentó el angel. ¿Hay que plantar algún rosal? Dios hizo que no. Dios hizo que no con la cabeza. Muy bien, Casey. Gracias, mi amor. Entonces, nos continuamos. Nos dice. La gente andaba apurada. Y mientras miraban el reloj, pulsera de reojo. ¿Qué significa? Que la gente. El reloj pulsera de la cabra. El relojito que aún nos usan acá. Lo ponemos en nuestras muñequitas. Acá. Entonces, la gente miraba, paraba a mirar el reloj porque estaban apurados, ¿verdad? A veces, esas grandes ciudades, la gente veía para apurada, para por todo sitio. Y entraran y salían de un lugar a otro. Las calles estaban llenas de autos y colectivos. Ya veo, mi señor, comentó el ángel. Hay que plantar algún rosal, le dice, ¿verdad? Porque él como veía que esa ciudad estaba toda distinta y siquiera era bastante gris, llenas de casas. Uy, mira, hasta llenas de autos y colectivos. Entonces, el ángelito pensaba que lo que le iba a mandar Dios era, pues, plantar algún rosal, ¿verdad? Para que haya color, para que haya algo bonito. Pero Dios hizo que no con la cabecita. Así, ¿verdad? Con su cabecita. No es que le dijo no. A ver, vamos a seguir. ¿Qué es lo que le digo? Benjamín. A ver, mi amor. Te escuchamos, Benjamín. Desde aquí, mi amor, hasta aquí, ¿ya? Hasta abajo, hasta pequinista. A ver. Benjamín. ¿Hasta dónde, Miss? Ya, a ver, yo te voy a ir acá y después te voy a poner de abajo. Primero, Lea Ica. Hay que ir a visitar un matrimonio que tiene, ya sé, tiene un hijo y hoy voy a ser un ángel guardián, ¿verdad? Pero Dios agregó, es un matrimonio, sin hijos cuidan, cuidan un perro que, pequines. Pequines. Gracias, Benjamín, mi amor, gracias. Entonces, ¿qué nos dice, verdad? No, eh. Ya, a ver. Entonces, ahí le dice, arriba, nos dice, hay que ir a visitar un matrimonio que tiene, Dios le está, Dios le está diciendo, ¿verdad? Y cuando él está hablando que tiene, ahí el angelito dice, ya sé, dice, tienen un hijo y yo voy a ser un ángel guardián, le dice, ¿verdad? Pero Dios agregó, es un matrimonio sin hijos. Cuidan, cuidan un perro pequines. Ah, está diciendo, ¿verdad? Que va a ir a visitar a un matrimonio sin hijos, pero que ellos, es decir, es una pareja de esposos que no tienen hijos, pero que cuida a un perro pequines. El pequines es la raza del perro, ¿verdad? Los perritos son pequeñitos los pequines. Muy bien, seguimos. A ver, ahora le toca a Astrid. A ver, Astrid, nos va a saber de aquí hasta aquí. A ver, vamos a ver. Ya me hice. Astrid. Gorocito abrió los ojos así de grandes. Su corazón se asustó. ¿Acaso lo mandarían a cuidar un perro pequines? Ah, Gorocito abrió los ojos así de grandes. Entonces, cuando, Astrid, mi amor, cuando decimos, Gorocito abrió los ojos así de grandes. ¿A quién nos referimos, mi amor? ¿Al ángel? Al ángel. Mira, ya estamos conociendo su nombre, ¿verdad? Entonces, Gorocito, cuando escuchó, pues, lo que Dios le dijo, abrió los ojos así de grandes. Su corazón se asustó. ¿Acaso lo mandarían a cuidar un perro pequinés? Entonces, por eso se había asustado, ¿verdad, Gorocito? Pero vamos a ver lo que le dice Diosito. Ya, vamos a ver. A ver, todo esto, Manelo, a ti, te escuchamos. Otra vez, Miss, ¿no? ¿Tú ya has leído, Andi? Sí, me he leído. ¿Verdad, Andi? Sí, me confundí, era Alison. Era con A, A, Alison. Aquí estamos, te escuchamos. ¿Me dice eso? Ya. Ya, Miss. Entonces, Dios vio la trompa del ángel y sonrió. Enseguida le dijo en secreto. Miss, Miss, así. Eso es como, eso es como, era, como si estuviera diciéndole en secreto, pues así lo han puesto. Ajá. Y a medida que Dios explicaba su plan misterioso, la cara del ángel se iba iluminando como una naranja. Es que el plan de Dios siempre es un misterio. Muy pocos pueden descubrirlo. Muy bien, mi amor. Gracias, Alison. Entonces, ¿qué nos dice? Entonces, Dios vio la trompa del ángel y sonrió. ¿Qué significa que Dios vio la trompa del ángel? ¿No es que tenía trompa? No, ¿verdad, niños? No es que tenía trompa. Sino es que cuando uno está medio, ¿verdad? Así, medio confundido, medio así, triste, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Nuestra boquita se vuelve así, ¿verdad? Como una trompita. Entonces, eso es lo que significa, ¿verdad? Que Dios vio la trompita del ángel y sonrió. No, pues, porque no era que le iba a mandar a cuidar un perro pequinecito. Enseguida le dijo en secreto. Y ahí dice, era... Es decir, Diosito le estaba diciendo en secreto. Tampoco no nos está contando aquí. Después vamos a saberlo. Y a medida que Dios explicaba su plan misterioso, la cara del ángel se iba iluminando como una naranja. Es que el plan de Dios siempre es un misterio. Muy pocos pueden descubrirlo. ¿Ya ven? Ah, vamos a ver. Vamos a seguir leyendo para saber cuál era este plan que tenía Diosito, ¿verdad? A ver. Aquí, hasta aquí, ¿ya? A ver. Te toca a... Bianca, Bianquita. A ver, Bianquita. Vamos a ver. Esta parte, este... Bianca. Bianquita, te escuchamos. Bianca. Bianca. No hay Bianca. ¿Qué pasó con Bianca? A ver. Pero acá la veo a Bianca. Bianquita. ¿Qué pasó? A ver, niños, ya saben, ya cuando ingresan a clases, hay que estar aquí. ¿Sí? Acá está Bianca. Bianca, mi amor. Sí te veo, pero no te escucho. A ver, Bianca, por favor, lee este párrafo, ¿ya, mi amor? ¿Ya? Bianquita, te escuchamos, Bianca. Sí, está leyendo, pero no se le escucha. Debe ser su audio malogrado. Todos tienen que apagar su audio para que escucha. A ver, sí, por favor, ya. Ahora sí, Bianquita. A ver, Bianquita. No te escuchamos, ¿verdad, mi amor? A ver, habla, Bianquita. Ahora sí, te escuchamos. ¿Me escuchas? Sí, sí, mi amor. Ya. Es entusiasmo. En tu sí. ¿Qué va a tu mismo? Tú. Se entusiasmo. Tanto que ahí no pasedió a su dios un... MB不... Andrew... Bu idoso. ock... B... B... Beso... D... Del... D... P... Puse. Pa... Palm... T... O... Al... Llega al luja señalado modios semimio. Llega al luja señalado modios semimio. Llega al luja señalado modios semimio. Así vas a mejorar tu lectura. Entonces nos dice, se entusiasmó tanto que ahí nomás le dio a su Dios un ruidoso beso. Y le dio un beso así, que sonara, pues por eso era ruidoso beso. Después partió, nos dice, después partió al lugar señalado por Dios. Espió por la ventana. ¿Qué es espió? Él miró de un peojito así, ¿verdad? Por la ventana donde le había mandado Dios. Pues, a ver, vamos a ver qué es lo que ve Gorocito. A ver, qué es lo que mira Gorocito ahí al espiar por la ventana. Gerandí, mi amor, te escuchamos. Entonces vino un perrito. Descansaba muy triste sobre un almohado. Deseaba a su lado tenía dos galletas, un terrón, un terrón de azúcar y un plato con leche. Un señor rogaba a mi hermanito, vamos hijito, toma un poco de leche. Mira qué es, está tibia. Ya viene, ya viene mamita con el churrasco. No te hagas el lugar. Gracias, Geraldí, mi amor. Entonces vio, porque Gorocito estaba, ¿verdad? Dice, mirando por la ventanita, así, espiando. Entonces vio un perrito. Descansaba muy triste sobre un almohadón de seda. A su lado, este perrito tenía dos galletas, un terrón de azúcar y un plato con leche. Un señor rogaba al animalito, vamos hijito, toma un poco de leche, mira que está tibia. Ya viene mamita con el churrasco, no te hagas de rogar. Mira ese perrito, qué suerte, ¿verdad? Era mejor tratado que todos los perritos. Entonces esa familia, pues como no tenía hijos, pues al perrito lo trataban como un hijito, ¿verdad? Y el perrito, mira, ni caso le hacía al pobre. A ver, vamos a ver lo que sigue. Acá le toca a la Ashton, te escuchamos. Pero el perro miraba para otro lado, haciéndose el orgulloso. Por una rendija de la ventana salió olor a churrasco. Entonces Gorosito tomó la punta del humo con olor a churrasco. Y fue llevándolo, llevándola, y allá abajo en la vereda había un chico. Muy bien, gracias Ashton, nos dice. Pero el perrito, porque le habían dicho, ¿verdad? Come, come, le decía el señor. Ya va a venir tu churrasco, le decía. Pero el perrito miraba para otro lado, haciéndose el orgulloso. Ahora mira ese perrito. Por una rendija de la ventana salió olor a churrasco. Porque le habían dicho, le estaban preparando churrasco al perrito. Entonces Gorosito, ¿quién es Gorosito? A ver, ¿quién es Gorosito? ¡El ángel, el ángel! Muy bien, el ángel. Ya estamos hablando ya con su nombre propio. El ángel se llama Gorosito. Entonces Gorosito, como era un ángelito, tomó la punta del humo con olor a churrasco. ¿Verdad? Es decir, el ángel, lo que estaba oliendo, ese olorcito, esa punta, lo tomó. Y fue llevándola, llevándola. Allá abajo en la vereda había un chico. Hacia ahí le estaba llevando Gorosito el olorcito del churrasco. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, esta parte lo va a leer. A ver, hasta acá. ¿Ya? Te toca Fiorella. Fiorellita, te escuchamos. ¿Qué es lo que pasa? No tenía mamá, mi papá. Estaba solito en el mundo. Andaba por esas calles a la buena de Dios. Un día pedía limosna, otro día lustraba zapatos y casi siempre tenía hambre. Pero justo en ese momento, oh, misterio del amor. El chico sintió un aroma muy rico. Era un olorcito a chuchar, churrasco. Que le hizo recordar que tenía mucha hambre. Ya, mi amor, gracias. Entonces, este chico que estaba en la vereda, dice, no tenía mamá ni papá. Estaba solito en el mundo. Andaba por las calles a la buena de Dios. Un día pedía limosna, otro día lustraba zapatos y casi siempre tenía hambre. Pero justo en ese momento, oh, misterio del amor, el chico sintió un aroma muy rico. Era un olorcito a churrasco que le hizo recordar que tenía mucha hambre, ¿verdad? Y quién, ¿verdad? ¿Quién le llevó ese olorcito? Pues, morocito, ¿verdad? A ver, vamos a ver por qué le llevó el olorcito al chico. A este chico, pobrecito, ¿verdad? Que estaba en la calle. Estefano, mi amor, por favor, a ver, de aquí hasta aquí. Ya, mis invisible. Lo estuviera tomando de la nariz y lo levantara por el aire y lo pusieran en camino y le hicieran tocar un timbre. ¿Quién es? Dijo el señor. Hola, buen día, dijo el chico sonriendo. Tengo un poco de hambre. Gracias, Estefano. Entonces, ¿verdad? Nos dice que este chico ya había sentido ese olorcito del churrasco. ¿Saben qué es churrasco, verdad, mis niños? Vamos hablando de churrasco. Es una comida que se hace con carne de res. Muy bien, mi amor. A ver, el churrasco es una comida que, bueno, sobre todo el churrasco es una parte de la patita, ¿ya? Que es una carne muy, ¿verdad? Muy rica, no es dura y además está justo, ¿verdad? Preparada o lo preparan para que sobre todo lo hagan en parrilla o lo fría. Y es muy rico, es jugosita. Es decir, el churrasco, esa carne es jugosita. Ustedes saben que también las carnes de la, a ver, que las carnes de la vaca, pero sabemos muy bien que sale, pues, la carne de res de la vacita. Es depende también del lugar, ¿verdad? De la vacita, por ejemplo, del brazuelo, del lomo. Por ejemplo, el lomo, el lomo fino sale del lomo de la vaca, de aquí, de su lomito, ¿verdad? Por eso el lomo fino. Y esa es la carne más, ¿verdad? Suave, más, también más cara, mucho mejor. La gente más pide porque es una carne deliciosa, ¿verdad? Es suave, jugosita. Igual, el churrasco sale de otra parte de la vacita, donde también, pues, ¿verdad? Esta parte es también jugosita, es rica, porque hay también otras partes que son duras, ¿verdad? Que son carnes duras, son carnes muy fibrosas. Y así, mis niños, ya ven, hasta de la vacita se tiene que saber de dónde comprar la carne. Ahora, si seguimos, ya sabemos que es un churrasquito. Entonces, ¿verdad? Como el, ya el, a ver, Jorjito, dime, estás levantando tu mano, ¿deseas decir algo antes de seguir con la lectura? No, ya. Entonces, dime. Una cosa. Los ángeles no viven en las nubes. ¿Por qué? Porque técnicamente las nubes, cada vez que llueve, se desvanecen, entonces. Bandicito, ya nos has quitado la emoción de que pensábamos que el angelito vivía en las nubes. Sí, ya la estoy hablando. Es una forma de, ¿cómo decirla? Es como, mis niños, es como, según científicamente, ¿verdad? Sabemos que son las nubes. Pero, mis niños, es como cuando nosotros decimos que Dios vive en el cielo, ¿verdad? Y algunos no me dirán, pues, ah, ¿cómo va a vivir en el cielo? Si en el cielo es así. Entonces, mis niños, nosotros tenemos una concepción religiosa. Concepción religiosa. Es decir, tenemos nosotros aquí nuestro pensamiento, la fe y todo eso. Y, pues, creemos en Dios. Creemos en los ángeles. Y eso debemos creer, ¿ok? Entonces, si, ¿verdad? Si científicamente nosotros decimos, ¿verdad? No pueden vivir en una nube. No pueden vivir en el cielo. Pero, entonces, mis niños, pues, eso son concepciones científicas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a... No, porque la cosa... Dios menciona que nada fue antes de él ni después de él. Si no, después, después ya nos creó todo. O sea, que... O sea, que eso es como en plan algo que Dios dijo. Ya, mi amor. Exacto. Es decir, como les repito, mis niños. Pero alguna vez te preguntamos, ¿de dónde viene Dios? ¿Quién lo ha creado? Exacto. Pero esos niños, como ya hemos mencionado una vez en un tema, habíamos dicho, ¿verdad? Todo eso es lo que nosotros, ¿verdad? Creemos, tenemos fe, ¿verdad? Porque nosotros sabemos muy bien quién va a crear a la naturaleza tan bonita. ¿Quién ha creado todo eso? ¿Quién nos ha creado? Entonces, solamente es un Dios aquel, ¿verdad? Aquel Dios quien ha creado toda esta... La naturaleza, la tierra, las estrellas, el sol, todo. Pero eso es cuando nosotros creemos... Es decir, cuando estamos en lo que es religioso. Porque, mis niños, todo acerca de la creación del mundo, hay dos, ¿verdad? Dos concepciones, dos ideas, dos, ¿verdad? Que es una religiosa y una que es científica. Pero nosotros, mis niños, ¿verdad? Creemos... Sí, también tenemos que tener esa concepción religiosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque, de hecho, nuestra vida debe estar guiada en aquel Dios que ha creado todas estas maravillas. Entonces, qué bonito es creer, tener fe, ¿verdad, mis niños? Eso es bonito. Nos llena de amor, nos llena de paz, porque sabemos que hay un Dios que siempre está con nosotros. Que siempre va a estar en las buenas y en las malas. Que siempre nos va a ayudar a ser mejores, ¿ya ven? Qué bonito es creer eso, ¿verdad? Es como si cuando nosotros tenemos a nuestros papitos y sabemos que ellos están siempre con nosotros. Eso, mis niños, no hay que perder esa fe. Siempre hay que también, ¿verdad? Tener esa... Creer en lo religioso, ¿ya, mis niños? Entonces, seguimos, ¿ya? Vamos, estamos acá viendo pues lo del angelito. Entonces, mis niños, dice, como este niño tenía hambre, ¿verdad? Y golosito le llevó ese olorcito a churrasco. Fue como si alguien invisible lo estuviera tomando de la nariz al chico. Y lo levantara por el aire y lo pusiera en camino y lo hiciera tocar un tipo. El chico se sintió así porque en verdad golosito lo estaba haciendo. Pero él no lo veía, pues al angelito no se le veía. ¿Quién es? Dijo el señor. Hola, buen día. Dijo el chico sonriendo. Tengo un poco de hambre. Le dijo, miran, el chico al señor. Bueno, necesitamos al golosito lo ha llevado a la casa del señor donde tenían su perrito, ¿ah? Hay que, hay que, hay que, este, eso hay que quedar bien claro. Entonces, mira, golosito bien vivo, ¿verdad? Al chico que no tenía papá ni mamá, que estaba con hambre, lo lleva a esa casa. A ver, ¿qué pasa? A ver, Adriancito, lee, por favor. A ver, Adriancito, lee, por favor. A ver, Adrián. ¿Dónde está Adrián? A ver, vamos a buscarlo, Adrián. ¿Qué pasó con Adrián? Adrián, sí te escucho, sí te veo, pero no te escucho, mi amor. A ver, Adrián. ¿O está mal tu micrófono? Quiero saber. A ver, por favor, por el chat. Por el chat, por favor. A ver. No, no me has escrito. Adrián. ¿Me escuchas, Adrián? Me escuchas, Adrián. Me escuchas, Adrián. Me escuchas, Adrián. Me escuchas, Adrián. Sí, creo que estaba más. A ver, Adrián, está, no puedes, este, tu micrófono está mal, o. Ya. ¿Así vuelves? Ya. ¿Así vuelves? Adrián, bueno, no, no creo que tu, creo que tu, tu micrófono está mal, mi amor. No, no, no te escucho, no veo que, enciendes, ¿ya? A ver, micrófono, macro, lo voy a poner. Ya. A ver, Salome, entonces, mi amor, Salome, te escuchamos. Ya. Entonces, el señor miró que hacinado aquí adentro y vio el perrito y miró que hacía aquí afuera y vio, vio al chico. El chico que sonriendo, rienda y se lo aprentó un pequeño poquito del corazón. Ven, hijo, ¿qué pasa? Ya, dijo el señor, cuando el chico entró, el perrito se levantó y se puso a hacerle fiestas, claro. Bien, Salome, mi amor, te voy a, este, una pequeña recomendación, mi amor, ¿ya? Uno, he visto que siempre me dices, por ejemplo, así lees, entonces, el señor que miró hacia aquí adentro y que vio, así, siempre pronuncias la que, mi amor, cuando no está en la lectura. Vas a tratar, mi amor, ya, de escucharte al hablar, me ale delante de un, de un espejo y te vas a dar cuenta, o sea, grábate, ¿ya? Eso es una buena técnica, mis niños, cuando a veces, ¿verdad? No nos damos cuenta, un ratito en el celular hay que grabarnos y ahí vas a escuchar cómo hablas, es decir, lees, siempre incluyes la que en las lecturas, mi amor. Entonces, eso, no, no, no puede, porque no hay esa, esa que, ¿ya? Y eso pierde también la hilación. Y otra cosa, mi amor, respetemos lo que es, respetemos lo que es el punto, la coma, punto y seguido, punto y aparte, eso, ya, mi amor, para poder hacer esa pausa. Bien, entonces, nos dice, el señor miró hacia adentro y vio al perrito, y miró hacia afuera y vio al chico que sonreía, y se le apretó un poquito el corazón. Ven, hijo, pasa, dijo el señor. Cuando el chico entró, el perrito se levantó y se puso a hacerle fiestas, claro, era un perrito, pues, ¿verdad, mis niños? No era un niñito, lamentablemente esos señores, ¿verdad? Lo trataban como una persona, pero no, él era un perrito. Vamos a ver cómo se sentía este perrito. A ver, vamos a darle toca de aquí hasta aquí. Ah, Héctor, te escuchamos. ¿A mí? Sí, Héctor, Héctor, te escuchamos. Lo que pensaba es que el perrito Pichinés estaba harto de que lo confundieran con ser un humano. Él quería su lugar de perro en el mundo al oír los ladridos juguetones. Resomó la señora desde la cocina y vio un perrito, un niño y un papá. Muy bien, mi amor, entonces, lo que pasaba es que el perro Pichinés estaba harto de que lo confundieran con un ser humano. Y, ¿verdad? Pues, él era un perrito, era un animalito, pero debido a que estos esposos no tenían hijos, pues, lo trataban como un hijito. Pero él estaba harto, dice Raya, de que lo trataran así, que lo confundieran. Él quería su lugar de perro en el mundo. Al oír los ladridos juguetones, se asomó la señora desde la cocina y vio un perrito, un niño y un papá, ¿verdad? Es decir, era la señora, pues, esposa del señor. ¡Qué bonito! A ver, terminamos con la lectura. Esta parte. A ver, le toca. Dan a Belén, mi amor, a ver, lee, por favor. Ya, mis, desde aquel día un chico tuvo un hogar, una mamá y un papá, y un perrito para jugar, y hasta el ángel guardián, el rostro de Dios Padre, floreció una sonrisa. Muy bien, a ver, desde aquel día un chico tuvo un hogar, una mamá y un papá, y un perrito para jugar, y hasta un ángel guardián, y el rostro de Dios Padre, floreció una sonrisa. Qué bonito, miren, niños, esta historia, ¿verdad? Qué bonito que hace que, a veces, niños, es verdad, pasa que algunas personas, miren, en este caso, como en este caso nos está mostrando, a veces hay esposos, hay parejas que no pueden tener hijos. Lamentablemente, a veces pasa eso, pasa eso, pero, pues, no es porque no puedan tener hijos, ahí se quedan. No, niños, tienen la oportunidad de darle ese amor de padre a otros niños que no tienen padres, ¿verdad? Entonces, es por eso que existe, uno, las adopciones. Algunas parejas pueden adoptar a niños abandonados, a niños que se han quedado sin padres, a esos niños, y hay niños, hay todavía, hasta el día de hoy, ¿verdad?, instituciones, albergues, que, pues, ahí se encuentran niños abandonados, que están en espera de alguna pareja, de alguna familia que quiera adoptar. Entonces, también eso, en ese aspecto, también hay que promover eso, ¿verdad? O sea, mira, porque aquí, en este caso, esta pareja, pues, tenía un perrito y lo trataba como un ser humano, como si fuera su hijo. No es así, los perritos no son seres humanos, ¿verdad? Los perritos son animalitos, ellos también tienen sus propias, ¿verdad?, características, su propio comportamiento. Tú no vas a pretender o querer, ¿verdad?, que un perrito se comporte como un ser humano, no se puede. No se puede, es un animalito, dime, a ver, quien desea hablar, mis niños, vuelvo a repetir, quien desea hablar, por favor, me levanta su palito, ¿ok?, por favor, para poder escucharlo. Bien, continuamos con la comprensión de lectura, vamos a marcar con X la respuesta correcta, ¿ok?, entonces, ¿qué nos dice? La primera pregunta, a ver, Alexander, por favor, lee la primera pregunta. ¿Cómo se llama el ángel de la historia? Muy bien, a ver, te preguntamos eso, ¿cómo se llama, mi amor? Gorocito. Muy bien, Gorocito, ¿verdad? Ahí dice Minocito, Morocito, pero es Gorocito, muy bien, ponemos una X ahí, 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 muy bien. Ya, así ya pudo, ya, ya, bien. Seguimos, número dos, Mauricio, a ver. Ya, mis, ¿qué hacen los ángeles cuando Dios no los llama? A ver. ¿Qué hacen los ángeles cuando Dios no los llama? A ver, ¿qué hacen? A ver. ¿Quién me puede decir, a ver, que, diré, este, Mauricio, dime, ¿qué hacen? Yo, a ver, estamos con Mauricio, estamos con Mauricio, por favor, niños. Es una fiesta. A ver, este, niños, estamos con Mauricio. Mauricio, es el turno de Mauricio, por favor. Mauricio, escucho, por favor. Se esconden en las nubes. Se esconden en las nubes, ¿verdad? Pero también otra cosa hacen, a ver, ¿qué hace también? Pintan las nubes. ¡Pintan las nubes también! Pintan las nubes. Ahí decía, cuando a Gorocito lo llamó Dios, él estaba pintando las nubes, ¿verdad? Con la pareja, ¿ya ves? Entonces hay dos cosas ahí. ¿Por qué no pones tu cámara? ¿Cómo? 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 ¿Quién estaba hablando? A ver, por favor. Ya saben, quien les está a hablar, se levanta. Ya, quien desea hablar, mi amor, me levanta su manito, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen los ángeles cuando Dios no los llama? Pintan las nubes, también se esconden en las nubes, pero no gritan en las nubes, por eso no le ponemos nubes, ¿ya? Muy bien. Seguimos, gracias Mauricio. Ahora le toca a Melani. Melani, a ver, por favor, el número tres. Lee, por favor. La pregunta tres. Yemi, ¿estás agrandando esto? La pregunta tres, mi amor. ¿Quién llamó al ángel? A ver, ¿quién llamó al ángel cuando él estaba en la nubecita pintando? A ver, Astrid, por favor, te voy a pedir. Astrid, por favor, ¿me puedes borrar? A ver, Astrid, la primera vez ya te pasé, mi amor, pero por favor, y hay que tener respeto. Es su turno de Melani, por favor. Creo que hay niños que no comprenden, ¿ah? Y eso está muy mal, eso es una falta de respeto. Mel, es su turno de Melani, por favor, los demás, yo he dicho bien claro. Ya fue su turno también de ustedes, ya sea leer o participar, pero por favor, respetemos el turno de sus compañeros, ¿ya? A ver, Melani, te escucho, mi amor, ¿qué es lo que, qué, a ver, ¿quién llamó al ángel? Nos dice que el ángel estaba pintando con sus acuarelas la nube. ¿Quién lo llamó? A ver, Melani, nosotros ya hemos ya leído la historia, hemos leído toda la lectura. Y ahí cuando, ¿quién? El padre. A ver, mi amor, cuando dice, él estaba pintando la nubecita, ¿verdad?, con su acuarela, oyó que le llamaba Dios, Dios le llamaba para hacerle un mandado, mi amor. Él, el angelito, estaba esperando. Ay, a mí me estaba leyendo otra cosa, perdón, quiera Dios. A ver, hay que estar más atenta, Melani, por favor, ¿ya? Hay que estar más atenta. Gracias, Melani. Ahora seguimos. Número cuatro de todos, Antonella. Antonella, a ver, lee, por favor, la pregunta número cuatro. Muy bien, todos estaban diciendo en el chat. A ver, Antonella, te escuchamos. Antonella, no está Antonella, pero había entrado Antonella y se fue, creo. A ver, ahí está Antonella. Antonella, a ver, Antonella la una, Antonella las dos. Veo toda tu habitación, Antonella, pero no te va a instar. Antonella, por favor, estamos llamándote, mi amor. Ya, te toca la pregunta número cuatro, Antonella. Léelo, por favor. La pregunta número tres, ¿no, Miss? Pregunta cuatro, cuatro, mi amor. Ay, ya. ¿Quién enseñó Dios al ángel? A ver, Dios cuando... Dime, dime. Dime. A ver, Antonella, cuando Dios le llama a Gorocito, ¿verdad? Al ángel Gorocito, le dice, ¿verdad? ¿Qué le muestra? ¿Qué le enseña a Dios? Antes de decirle el plan que tenía. ¿Qué le enseña? ¿El pueblo, la tierra o las nubes? Muy bien. La tierra, ¿verdad? Él le enseña, no dice así, le apuntó, ¿verdad? Le señaló la tierra para que él vea dónde iba a ir. Muy bien, mi amor, excelente. Sí, sí, pues dije por el chat. Muy bien, sí, mi amor, a todos los que me han escrito por el chat, muy bien. Algunos se han confundido, pero, ¿verdad? Muy bien, la mayoría. Bien, niños, entonces, hasta aquí es nuestra para contestar las preguntas. Luego, niños, esto sí les voy a dejar, ¿ya? A cada uno en casita. Va a describir el significado de cada una de esas palabras, son cinco. Y luego, ustedes, es su respuesta. Ustedes, ya, cada uno de ustedes, su opinión, va a responder. ¿Por qué el perro se sentía como una persona? A ver, ya, cada uno de ustedes, lea otra vez si necesita la lectura y vea por qué el perro se sentía como una persona. ¿Ok? Entonces, mi niños, hasta aquí terminamos con esta clase de día de hoy. Eso vamos a mandar a Plataforma. A ver, mi niños, no hay homework, no hay homework, mi niños, porque la próxima semana tenemos. Sí, a ver. Alexander, voy a escuchar de uno en uno, ¿ya? Alexander, dime, mi amor. Mañana va a dar clases, ya que hoy mañana se celebran. ¿Cómo? Mañana va a dar clases. No, mañana es feriado. Mañana es, a ver, nosotros, nosotros tenemos feriado porque es día de la Inmaculada Constitución, ¿verdad? Pero vamos a ver, mis niños, vamos a ver, ya, este, todavía, ¿qué tal el colegio? Dice que sí, vamos a ver, pero vamos a ver, pero mañana es feriado, ¿ya, mis niños? A ver, ¿cómo? Bianca, dime, Bianca, escucho. Es Eva. Yo te iba a preguntar si mañana iba a haber clases. A ver, todavía el colegio no se pronuncia, ¿verdad? Pero yo sé que es feriado por día de la Inmaculada Constitución, pero vamos a ver, ¿sabes? A ver, Andy, ¿te escuchó? Mis, este... Sí. Si no hay clases, todos los cursos los tres no van a ver. Mi amor, mañana no hay pruebas, es la próxima semana recién. Eh, disculpen. No, mis, no, mis, no, ¿qué? Rodrigo. ¿Qué? Mi, si no, sí, si mañana va a ser feriado y si dicen que sí, los tres cursos que tenemos van a... Sí, normal, normal, va a ver, normal, ¿ya? Rodrigo, no te vayas, por favor, Rodrigo, quiero hablar contigo, Rodriguito, ya pueden salirse, mis niños. Bye, 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 bye. ¡Chau! Muchas gracias. Muy gracias. Muchas gracias. Las más gracias. Gracias.